Días sin agenda, sin declaraciones en público. Tan injusto contra mí. Es que no es verdad. Pero con mucho movimiento interno y mensajes en privado. Primero desde Génova, que Casado convocó ayer tarde a Ayuso, que apuestan por reconducir la situación y que seguirán defendiendo junto a todos los militantes el mejor proyecto de futuro para España. Pero todos, todos, parece que no todos están por la labor. Desde Sol contraatacan, que la reunión fue infructuosa, y añaden su versión, que le pidió que negase el espionaje a cambio de quitarle el expediente. Y ella no cedió. Respuesta de nuevo en fuentes de la Dirección Nacional, que amplían el contenido del encuentro. Y se entiende, giro de guión en toda regla, que dan por buenas las últimas explicaciones aportadas por la Comunidad de Madrid sobre la contratación de emergencia durante la pandemia. Tan buenas que, lejos de la expulsión, van a cerrar el expediente abierto contra ella. Se entiende que así aplacan también las voces las presiones de los varones que pedían ya un congreso extraordinario y la cabeza al menos del número 2 de García Gea. Es más, la ejecutiva avisa emprenderán acciones legales con quien hable de espionaje. Aunque las dimisiones ahí quedan, junto a la incógnita de si también se adelantará, como pide Ayuso, el Congreso del PP madrileño. O si la pugna continúa.